Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un video más para Carta y Pesca. Hoy nos encontramos en Zárate, en Camping La Pichina. Vamos a meter una linda pesca acá, una nocturna, y también parte del día de mañana. Así que quédense ahí y no se pierdan nada. Bueno, acá está la vista nocturna del camping. Tiene varias mesitas. Ahí estamos nosotros en estos quinchitos. Que son compartidos. Hay tres mesas por quincho. Son bastante grandes, como para 10 personas, más o menos 8 o 10 personas. Así que ahora después, más adelante, les voy a mostrar bien. Acá tiene una cabañita, que está muy buena, es para dos personas o tres. Tiene cocinita, ahí una ladrita chiquitita, un frigobar. Así que bastante completita. Mañana, cuando sea de día, les voy a mostrar bien, para que conozcan. Bueno, nosotros estamos allá, se ve la carpa verde. Ahí hay un refugio. Metimos la carpita ahí. Porque hay un poquito de viento. Yo vine con la familia, así que ahí van a estar resguardados muy bien. Hay luz, hay toma corriente. Está muy bueno, así que vamos a ver. Vamos a ver si se nos da la pesca. Esperemos tener unas buenas capturas, aunque sea un par de... Ahí vamos a buscar la comida que para hoy trajimos, pero para mañana no. Así que vamos a ver si sacamos algún par de bagres o un patí para hacer una fritanga. Así que bueno. Los dejo con las imágenes. Vamos a preparar las cañas. También algo para comer. Vamos a hacer unas pizzas ahí a la parrilla. Así que los dejo ahí con las imágenes. Bueno, acá lo tenemos a Benja. Está preparando el fuego. ¿Ya está ese fuego? ¿Ya está el fuego, Benja? ¿Todavía no? ¿Está metiendo maderita? Maderita, ¿no? A ver. ¡Oh, qué grande! Bueno, acá estamos preparando. Aparte está lindo acá al lado del fueguito. Espectacular. Vamos a ver cómo prepara Benja. Vamos, vamos. ¿Ya está? ¿Todavía no? ¿Vos me avisás? ¡Vale! Bueno, ahí salió la pizza. Ahí, ya está. ¿Te gustan? ¿Está rica? ¿Sí? ¿Está rica? ¡Ah! Bueno, vamos. Comemos algo y ya empezamos a tirar las cañas. Hay hambre acá, ¿eh? Bueno, acá... Ahí tenemos un patín. Sí, miren qué lindo patín. Hermoso. Felicitaciones, ¿eh? Gracias, maestro. Gracias, gracias. Muy bueno. Ahí mañana nos va a mostrar la técnica para pescar los sábalos. Olvídate. Así que mañana... Reciente estamos. Ahí está. Buenísimo. ¿Y allá tenemos algo que venía pesado? Sí. Se te trancó. ¿Qué hay? Se te trancó. Sí, aguantá, no le hagas así. Lo hagas así, vas a cortar. A ver, a ver. Si tenemos algo por acá. Es un indio, pobre. No, ya... Todavía ni armé la caña la mía, así que ya me están motivando, ¿eh? Ah, se enganchó mal ese. Mirá, mirá. Mirá cómo pelea ese bicho. Mirá, mirá cómo pelea ese bicho. Mirá. Ah, impresionante cómo pelea. Oh, pobre. Tremenda bestia. Dame, dame, dame. Buenísimo. Bueno, vamos a preparar las cañas. Ahí está la luna. Miren qué linda la luna. Hermosa noche. Un poco fresca, pero bueno. Correte ahí. Ahora vamos a armar y vamos a tirar. Estábamos ahí con la charla, con varias gente, así que donde detuvimos. Acá son como las 1 y media. Así que bueno, vamos a armar. Vamos a tirar acá, acá hay lugar, así que vamos a preparar el harinado y vamos a tirar. Está hermoso el muelle acá también, ¿eh? Mirá. Mirá lo que es este muelle. Bastante grande. Así que buenísimo. Tres y media de la mañana. Acá tomando unos mates. Ahí tuve un par de movimientos en la cañita. Se escuchó el cencerro, pero... Se ve que está picoteando o algo ahí. Así que vamos a seguir esperando. Está hermosa la noche. Tranquila. Está fresca, pero no tanto. Acá abajo el quincho. Está lindo. Así que bueno, vamos a seguir esperando. Todavía falta, así que bueno. Por ahora salió ese patino, ¿eh? Y creo que una vieja sacaron acá al lado. Así que bueno. Esperemos tener una captura nosotros. Se parece bien. Empezamos a tirar hace una horita, más o menos. Tiramos con harinado. Y una con lombriz. No olvidé las mojarras, así que... Bueno, mañana vamos a mojarrear un rato ahí abajo. A ver si sacamos alguna mojarra para tirar. Ahí por rato se mueve el muelle. No sé si hay alguien caminando del muelle, pero... Se mueve la luz ahí del muelle, así que bueno. Bueno, si tenemos alguna captura, se la vamos a mostrar. No sé si hay alguien caminando del muelle. bueno amigos son las 6 de la mañana ya está saliendo el sol hermoso amanecer pero el pique está flojísimo no pasa nada salió ese patino más sacaron esa vieja y nada más esperemos que mejore un poco el pique podamos tener algo alguna captura algo una carpita alguna boguita algo vamos a seguir esperando mientras disfrutamos este paisaje hermoso esto es lo lindo de la pesca poder disfrutar de estos estos hermosos paisajes si hay pesca mejor no obviamente vamos a preparar algo también algo para desayunar vamos a ver que si prendemos un fueguito o algo para calentar un poco está fresquita la mañana y bueno amigos seguimos bueno amigos la verdad que está flojísimo el pique ya son las 7 y media y nada no tocan la lombriz no pasa nada me dijeron que allá donde están los botes ahí puesto un tramayo así que iba a ir a tirar ahí justo hay un canal pero bueno no voy a ir ahí si hay un tramayo así que es el único malo acá del lugar se ve que pone en tramayo así que bueno no sé para qué alquilan si van a poner tramayo y la gente viene a pescar también que igual puede venir pescado de de otro lado el pez no pero bueno no le veo sentido poner un tramayo justo cuando está la gente así que bueno vamos a ir intentando vamos a ver si podemos sacar algo ahora estamos preparando algo acá para tomar unos mate prendimos fueguito un poquito de grasa vamos a hacer unas tortas fritas y algo para acompañar el mate tempranito así que mientras esperamos el pique vamos a a comer algo algo calentito para matar el frío que ahora con el solcito ya tanto no se siente ya está lindo que la gente se siente ya está listo y Gracias por ver el video 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 Vamos a buscar señuelitos Vamos a tirar un rato Algo ahí A ver que agarramos Bueno con esto ya coronó Miren lo que sacó Tremendo patí Que hermoso patí Mirá lo que es Ya está con ese Ya coronamos Mirá lo que es ese patí Tremendo Hermoso Hermoso Vale papi Hermoso Bueno Hoy es tu día Hoy es tu día Porque el resto Mirámoslo más Jajaja No puede ser Mirá lo que es Si Es lo que sé Ahí se está quejando Jajaja Bueno Ahí tiene otra captura También Vamos a ver De que se trata ¿Qué? Un bagrecito Mirá Un bagrecito La verdad que ni idea Mirá Un porteñito Buenísimo Bien Es porque Yo estoy desde A la noche De las 10 de la noche Y no saqué nada todavía Jajaja Así que buenísimo Bueno amigos Acá les voy a mostrar Para aquellos que no conocen Acá el lugar cuenta Con estos trailers Estas casas rodantes Que también se pueden alquilar Creo que es para 4 personas Tiene algunas cabañitas Como la que está allá al fondo La cabaña también es para 4 creo O 5 personas La que se encuentra allá Tiene otros trailers ahí Otras casas rodantes Y bueno Después tiene Proveduría Una panadería incluso Vende carnada De todo tipo Si se olvidan algo Pueden comprar acá Tiene estacionamiento Tiene guardería de lancha también Para aquellos que tengan Su lanchita Su bote Su calla Pueden traer Dejar acá Incluso en el lugar También se pueden hacer socios Y pueden venir gratis Haciéndose socios Tienen la entrada Totalmente gratis Todo el mes Ahora si encontramos Ahora si encontramos El dueño O alguien de acá Le vamos a pedir Que nos comente un poquito Si es que encontramos aquí Ese es el refugio Que tuvimos nosotros anoche Que pusimos nuestra carpita Eso es gratis Pueden poner ahí Pueden poner ahí su carpa O si vienen a pasar la noche No traen carpa Pueden quedarse ahí Y luego tienen la Esa cabañita Que es para dos personas O si se acomodan Pueden estar tres o cuatro Tiene de todo Tiene heladerita Cocinita Así que muy bueno Acá tenemos la guardería Echada Echada Pueden ver ahí Que hay botes También hay kayak De todo tipo Pueden traer todo Dejan acá Arreglan Miren Tienen incluso ahí De adorno Las cabezas De algunas capturas Bueno Ahí está la proveeduría Ahí en la proveeduría Pueden encontrar de todo Carbón Leña Todo La verdad Está muy completo Bueno Acá tenemos los baños Son Bastante básicos Pero Está muy limpito A simple vista Pareciera que son Sucios Pero no Están bastante limpios Tienen buen olor Desinfectan seguido Varias veces al día Tiran desodorante La verdad Que se entra al baño Y hay un Un rico olor Se lo digo yo Que estoy acá No es como En algunos lugares Que uno entro Y ya se siente el olor A baño Impresionante Acá se siente el olor A perfumito A pesar de que Es muy Básico Pero bueno Está bastante limpio Tiene duchas Con agua caliente Agua fría Obviamente no Tiene inodoro Tiene inodoro Lo que sí me dijeron Que en el baño de mujeres Hay letrina No hay inodoro No sé si en los dos Pero bueno Eso es lo que me dijo Mi señora Yo no entré al baño de mujeres Pero bueno Es lo que me comentan Y acá afuera Al lado de los baños Tienen lo que es Salida de botes Hay muchos lugares Que Que de acá Te pasan para enfrente Por ejemplo Allá hay un pesquero Enfrente Allá creo que hay otro Que Más adelante Vamos a ir a probar también Ahí Aquel pesquero Que está allá enfrente Bueno Y de acá Pueden venir Dejar Vienen con el auto Dejan El auto Se les cobra El estacionamiento Nada más Y bueno Después del resto Lo arreglan con el pesquero Que van Pero está Está bueno Porque pueden venir Tranquilamente Dejar acá el auto Acá hay seguridad Eso es muy importante Porque hay seguridad Hay cámaras por todos lados Así que Acá van a estar muy seguros Eso Es muy bueno No se permite Música fuerte Así que En lo posible No se permite música Pero bueno Hubo gente que estuvo Escuchando música Con el bajito Que no molestaba al resto Así que Está muy bien controladoso Y bueno Hay seguridad A 24 horas Hay un muchacho Muy copado De la noche Que estuvo Conmigo Con nosotros Con los que estábamos acá Y la verdad que Que se aportó de 10 Y bueno El predio es bastante grande Está bastante bien equipado Con bastantes mesas Barrillas Bueno Y el muelle Ya lo vieron Bastante grande No se Tiene unos 60 70 metros Y bueno Después tiene la costa Para allá Lo que sí Lo que vi Que en varias páginas Decían que había mucho enganche Pero La verdad que yo enganche Una sola vez No se si se enganchó Por algo O Porque Capturé algo Un anguila O algo que se metió en la cueva Y bueno Pero la verdad que No hay casi nada de enganche Nada, nada, nada Prácticamente nada Así que hay gente Que quiere dañar también Al lugar Y por ahí Comenta eso En algunos sitios En algunos sitios Pero La verdad que no No tuve mucho enganche Solo ese Y nada más Y bueno Después las parrillas Están bastante bien Estos quinchitos Están muy Muy buenos Yo pasé la noche acá Y la verdad que Súper Súper protectores Porque Me protegieron de la helada Así que Buenísimo Estos quinchitos Eso sí, vengan temprano Porque si viene gente Obviamente van a estar ocupados Bueno, para aquellos Que quieran venir al camping Te vamos a dejar acá abajo Los números Para que puedan comunicarse Consultar los precios A nosotros Que vinimos ayer Si vienen Por ejemplo Un sábado Se quedan hasta el domingo La tarde Le sale 1500 por persona No abonan vehículo Y no abonan carpo Así que muy bueno Y si vienen solamente A pasar el día Creo que 700 pesos 600 o 700 pesos Bueno amigos Eso ha sido todo Espero que les haya gustado Nosotros no tuvimos suerte Pero sí Pudieron ver algo de pesca Salieron algunos lindos patís Espero que puedan venir Probar ustedes A ver qué tal les va En este lugar Como vieron Tiene muchas comodidades Y también muchos servicios Así que Los invito a que puedan venir Y disfrutar de ellos Recuerden dejar el like También aquellos que son nuevos Puedan suscribirse Y nos vemos en el próximo video Abrazo pescador Chau 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 Gracias por ver el video.